Y lo que opinan de mis fotos, de mi vida o mi perfil, no me importa Lo que critican más de mí es lo que me hace más feliz, no me importa Se nota que yo voy al frente cuando hablan detrás de mí, no me importa Solo me importan las personas que sí saben quién soy yo y lo demás No me importa Que tiemblen los banquetes que la diva ya llegó y viene recargada La envidia se resbala cuando tiene esa actitud y la mente afilada Yo no puse las reglas y por eso las rompí cuando me dio la gana Obvio soy una reina con quien quiero y con quien no, soy la mejor villana Y lo que opinan de mis fotos, de mi vida o mi perfil, no me importa Lo que critican más de mí es lo que me hace más feliz, no me importa Se nota que yo voy al frente cuando hablan detrás de mí, no me importa Solo me importan las personas que sí saben quién soy yo y lo demás